Solicitamos muy respetuosamente a las autoridades de la capital para que tomen cartas en el asunto y nos solucionen y vengan a terminar esas cajas recolectoras de aguas, lluvia y poder solucionar estos inconvenientes. Esa es la petición que realizan habitantes del sector de Santa Isabel por las obras inconclusas en el lugar. Como trampas mortales se han vuelto estos huecos ubicados aquí sobre el sector de Santa Isabel por la falta de finalización de las obras. Desde que dejaron estas obras inconclusas hace tiempo, ya como seis meses creo yo, se volvió una problemática porque en ese hueco nos tocó poner esas tablas porque casi se da una persona ahí. El temor de los habitantes es que este poste se caiga sobre un tubo de gas y genere estragos por las socavaciones que hay sobre la tierra. Nos está afectando ese poste que nos está inclinando el tubo madre de aguas limpias y el tubo del gas principal. Bueno, eso, aparte de eso, me está afectando que ese poste me llega a caer allá la obra, la casa que estoy arreglando y queremos evitar es un accidente. Hasta en basurero se han convertido estos huecos mortales por la falta de finalización de las obras. Aquí la tierra pues ya no está porque me tocó por mi familia y seguridad e integridad, me tocó tapar el hueco. No sé si me vaya a meter en un problema o, bueno, qué asuntos legales llegué a tener, pero preferí hacer eso por mi seguridad, la de mi familia. Tengo niños pequeños, perros.